Hola, muy buenos días. Bienvenidos a mi canal, a Cocina Fácil de Maní. Hoy vamos a preparar unos rollitos de primavera y para ello vamos a utilizar, en este caso voy a utilizar las masas de pasta brick o pasta filo que ya están preparadas, jengibre deshidratado, no tenía fresco, si tenéis fresco es mucho mejor y da un toco más picantito, col, una cebolla, un ajo, unas setas yritaki que yo las compré deshidratadas y las tengo aquí de 25 gramos y mirad que guapas se han puesto, ahora las escurriré y las cortaremos, y cebolla, ay perdón, y zanahoria rallada, un poquito de soja y aceite de oliva virgen extra. Como ya casi lo tenemos todo cortado, vamos a empezar la elaboración, mientras tanto iré cortando las setas. Empezamos poniendo un chorro de aceite de oliva virgen extra, dejamos solodoras sin que llegue a quemarse y ponemos las cebolla y las verduras, si tenéis un wok, pues lo ideal es hacerlo en un wok, pero yo aquí en esta cocina no tengo, y lo haremos así, queda perfectamente igual. A la mitad de la cocción le vamos a añadir un poco de soja y un poco de soja y un poco de soja. A la mitad de la cocción le vamos a añadir un poco de soja y un poco de soja. Una cucharada sopera de soja. Mirad, han pasado 20 minutos y ya lo tenemos listo. Y ahora yo lo que voy a hacer, voy a ir poniendo, ya he apagado el fuego y voy a poner el relleno aquí, no lleva mucho caldo, pero por si acaso para que nos vaya escurriendo. ¡Gracias por ver el video! Mirad, la forma de hacerlas, también en triangular tipo entrante o aperitivo, es cogemos las tiras alargadas, ponemos un poquito, cogemos un extremo y nos vamos al contrario. Aquí se nos va. Cogemos así y vamos, mirad, ¿veis? Y lo vamos haciendo triangular. Aquí también lo sellamos, si por ejemplo le ponemos la masa filo toda untada de mantequilla, pues el huevo no haría falta. Mirad. Y queda perfecto. Y cuando esté bien caliente los vamos a poner. Lo estaremos. ¡Gracias por ver el precio! ¡Suscríbete al canal! Pues ya los tenemos fritos y ahora solo nos queda presentarlos y probarlos, a ver qué tal están. Es una masa súper crujiente, como podéis ver que queda, súper jugoso y buenísimo. ¡Gracias! Bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, como habéis visto es una receta súper fácil de preparar, nutritiva y es una forma de comer verduras y elaborada de esta manera gusta a todo el mundo. La salsa la podéis comprar preparada, pero como habéis visto es una salsa agridulce casera y que queda genial. Y nada más, simplemente deciros que muchas gracias si habéis llegado hasta aquí al final del vídeo y que me ha encantado compartir esta receta con vosotros. Si os ha gustado el vídeo regaladme un me gusta y compartidlo con vuestros amigos, que cuando ponéis el dedito para arriba me ayuda mucho para subir en el canal. Así que un beso y hasta la próxima receta. ¡Mmm! Espectacular. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!